Vamos a cambiar de tema y nos vamos a hablar de una de las mujeres más corruptas. A la hora que hablan esta gente de las izquierdas, quieren ponderar tanto a la mujer, pues vamos a decir que vamos a hablar de una de las mujeres más corruptas del mundo. Nada más y nada menos, estamos hablando de la señora Kirchner. Dice la noticia, Rodríguez Zapatero y el ex-juez Bartazar Garzón arropan a la corrupta expresidente Cristina Kirchner en un acto del Grupo de Puebla en Argentina. Una vez más, esta gente no tiene ni vergüenza, Mabel, en el sentido de que una señora que ha saqueado, que ha robado al pueblo argentino de la forma que ha hecho, y esta gente se unen a ella a apoyarla casi como si fuera una perseguida política. ¿Hasta cuánto vamos a aguantar la doble cara y la doble vara en medida del marxismo que siempre defiende a sus delincuentes hasta el final? Y luego, lógicamente, el foco lo amplían al contrario de una forma superlativa. Este caso tenía previsto ocurrir el pasado año, en el mes de diciembre, pero debido a que los fiscales de Argentina acusaron a Cristina Fernández de Kirchner de haber sido una corrupta y haber robado millones de dólares del Tesoro Argentino, este evento se suspendió para marzo. Y ahora observamos cómo se pone de vuelta una estrategia que busca que un corrupto ya esté prácticamente condicionado y instalado por la justicia pueda llegar a la presidencia de la República. Tenemos casos en América Latina con mostrar estos elementos. Está el caso de Lula de Asil. Pon el micrófono un poquito más cerca, amigo. Es que si no se va la voz. Sí, ya vemos. No sé qué es lo que ocurre con los problemas técnicos. Pero en todo caso tenemos modelos de los que se está poniendo en evidencia en Argentina con Lula de Asil en Brasil, que fue acusado y convicto de corrupción y ahora está en el poder. También tenemos las aspiraciones del expresidente Rafael Correa de Ecuador, que está por volver al poder y está haciendo todo lo posible. Y esto en el marco de una estrategia que ha creado el exjuez Baltasar Garzón para ayudar a los miembros del grupo de Puebla que no están en estos momentos en puestos presidenciales a llegar y a ganar el poder. También está planteado que la señora Cristina Fernández de Kirchner reciba un apoyo incondicional de varios de los miembros del Foro de Sao Pablo y que va a tener una carta, una comunicación pública en los próximos días. Cristina Kirchner, como todos los argentinos saben y muchos de los que hemos seguido los asuntos relacionados con corrupción, ha sido la responsable de un saqueo extraordinario, no solamente a través de sus funciones, sino a través de su esposo, que hoy en día murió Néstor Fernández de Kirchner, y también sus hijos que aparecen vinculados directamente a hechos de corrupción.